Pues ya tenemos disponible la versión 4.2 desde hace 3 días, y esta se liberó junto a la última misión de Alconte. Ahora ya podemos ver qué tal está el rendimiento del banner de Furina. La verdad, sinceramente yo no le tenía fe al banner, pero sorprendentemente está en primer lugar. Logró posicionarse incluso por encima del banner de Nahida y Yoimiya de la 3.2, el de hace prácticamente un año. E incluso logró posicionarse por encima del banner de Yelan y Jutao de la 3.4, el cual también tiene el récord de mayor recaudación. Estos son números iniciales, corresponde a las ventas día 1, todo lo que ha recaudado el primer día comparado a los demás personajes o demás banners. En ventas totales tampoco le está yendo mal, pero naturalmente está en una posición mucho más baja pues apenas tiene 3 días el banner. Aún así, con 3 días, ya vendió más que muchos banners. La verdad, qué bonito, yo no me lo esperaba y no le tenía fe, mucho menos por venir con Baizu. Pero definitivamente, los Alcontes son vendas garantizadas. Ahora bien, si analizamos, Hojo Verso tuvo una mala racha justo después de la 3.5. Podríamos decir incluso que su último banner bueno fue el de Ayaka y Shenge de la 3.5, que me parece que está en el top 3 de recaudación. Ahora, posterior a Furina, ¿se podrá mantener Hojo Verso así? ¿O simplemente es un repunte porque está el banner de Furina y después otra vez todo para abajo? ¿Quién sabe? Lo único que puedo adelantarte es que después de esta versión vienen puras actualizaciones de relleno. Realmente creo que solo la 4.4 se salva y es por todos los eventos y contenido que meten como el Festival de la Linterna. Ahora dime tú, ¿qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.